¿Qué pasa si llegan a los medios a veces muchos reclamos del tema de las calles y el mantenimiento? Incluso las que están mejoradas, mandaron algunas imágenes que tienen que ver con una cantidad de pozos. Ayer a la tarde ya arrancaban las motoniveladoras a trabajar acá porque estaba relativamente seco. Bueno, a la 1 y media o 2 se largó a llover y no paró. Yo creo que, digamos, tenemos que ser un poquito conscientes en esto. No podemos tirar piedra por tirar. En los pozos que hay, digamos, en las calles donde hay mejorados hay que taparlos, no con piedra. Hay que arreglarlo, hay que nivelar la calle, volver a compactar y tirar como lo hacemos siempre. Lo que pasa es que nunca tuvimos tantos días así. Digamos, 20 días que prácticamente va a ser el viernes de continuidad que no pudimos hacer un trabajo. Ese es el tema. Y se ha perdido en la mayoría de las calles, ha quedado compactado pero sin una piedra. Digamos, porque se arrastró todo y porque, bueno, los mismos vehículos las van transportando también. ¿Hay previsto algo por otro lugar donde también se producen anegamientos importantes? En la zona del acceso Colón. Eso pasa ya hace mucho tiempo. ¿Hay previsto algún análisis que volviste a hacer desde tu gestión? ¿Por ahí pasan los autos, generan las olas y llegan hacia los hogares? Ahí estamos, hemos previsto hacer todo un entubamiento nuevo por la calle Falucho. Porque, bueno, todo este loteo nuevo que se está haciendo, que nosotros tenemos los 43 vendidos desde la municipalidad. Bueno, hay que darle también desagüe a toda esa zona nueva. Entonces, lo vamos a hacer por atrás, digamos, no por Colón, sino todo por la calle de atrás, Falucho. Y terminaría en Colón y las vías, digamos, ¿no? Una cosa así para... Una obra importante sería. Muy importante. Muy importante, muy costosa. Estamos pidiendo, hemos pedido a obras o a las áreas de saneamiento, digamos, provincial y nacional, un aporte para esto porque realmente es una obra muy, muy importante. Eso va a descomprimir mucho. Si bien va a acumular, digamos, una zona nueva, porque hay muchísimos lotes nuevos, va a descomprimir también lo que se está dando, seguramente que sí. Bueno, con respecto, tocaste el tema de los lotes. Días atrás emitimos una nota de Diego Leone, donde la Nación le daba a la provincia 811 viviendas. Iba a construir... Hay posibilidad... El tema de viviendas lo están discutiendo ustedes internamente. ¿Qué hacen con los lotes que quedan? ¿Si financiarlos nuevamente con fondos municipales o recibir planes de viviendas provinciales y nacionales? ¿Hay alguna novedad, algún avance? ¿Esta noticia que llega a la provincia puede tener algún impacto en Totoras? Usted descubrió en el día que vino el ingeniero Leone acá y él dijo, concretamente, en ese día no estaban dispuestos o no tenían ninguna línea operativa de viviendas. Lo que querían era recuperar fondos de nacionales a través del FONAVE, es decir, que volvieran esos fondos para poder articular alguna operatoria. Nosotros lo que le ofrecimos era que teníamos la operatoria, teníamos la gente, y teníamos los terrenos, que es lo más a veces costoso. Esos terrenos ya tienen infraestructura, ya tienen alumbrado, tienen cordón, tienen cloacas. Entonces, lo que necesitábamos era un aporte para avanzar, digamos, hacer más rápido las viviendas con devolución. No estamos pidiendo un regalo, porque en realidad la gente después, las cuotas las está pagando. Se llevaron todo el material y ahora leímos la semana pasada que hubo un acuerdo para construir viviendas directamente, otra vez, la Nación. Como siempre ocurre, Rosario y Villagonal Galvez son las que reciben, digamos, la mayor cantidad y en este caso toda la cantidad que estaba disponible. Las 811 son para Rosario y Galvez. Sí, Villagonal Galvez. Villagonal Galvez. Entre ellos, yo entiendo que hay necesidades sociales mucho más profundas que... Pero bueno, es una cuestión que siempre irrita un poco. A mí personalmente me sucede eso. Entonces, yo le volví a mandar ahora al ingeniero Leone el tema de que si realmente van a tomar el tema de otra manera, porque cuando vino acá esperaban el dinero. Ahora que no, aparentemente ya no esperan el dinero, sino que van a hacer directamente que contemple esta posibilidad acá. Así que vamos a ver si tenemos alguna respuesta. Bueno, y todavía Lifshin no anunció algún plan de viviendas provinciales. No, 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 porque ellos lo que querían, vuelvo a repetir, eran fondos. Y el plan nacional, honestamente, me parece que va a ser totalmente inviable lo que se anunció el otro día. Sí. No, 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 no lo creo. Un plan hipotecario que largó la nación con indexación de cuota y de capital. Yo no creo que nadie en esta situación se embarque en una operatoria de esas. Y a propósito de la cuestión del análisis del gobierno nacional, ¿cómo lo venís analizando, Horacio, según lo que vos ves en los vecinos de Totora, en los ciudadanos de Totora, ¿no? No, bueno, la sensación que hay, digamos, fue de un cambio y de que había darle tiempo para profundizar ese cambio, para que se notara y todo lo demás. Eso es lo que uno percibe, digamos, en general. Particularmente veo algunas cosas bien encaradas y algunas no, digamos, como ocurre todo. Uno nunca puede ser tan subjetivo de decir está todo bien, ni me parece tan destructivo de decir está todo mal. Siempre hay algo que se hace de alguna manera. En algunas cosas me parece que se llegan tarde. No sé, me parece que, digamos, los ajustes a lo mejor había que hacerlo. Yo no conozco de macroeconomía, no soy especialista. A lo mejor habría que hacerlo. Ahora, digamos, fueron en abril o en marzo, muchos, la gran mayoría se aplica en abril y este paquete social que intentan mitigar se aplica en mayo. Y un mes en estas cosas tiene muchísima gravitación, digamos. No es tan fácil pagar el subte. Hablo de la gente que a lo mejor tiene más gasto que nosotros, ¿no? Los permanentes que tienen transporte. Bueno, acá sí se vio que es una mezcla entre lo nacional y lo provincial el tema del aumento de la luz. Depende de la energía, lógicamente. ¿No le obligó a una expresión del Consejo de la Municipalidad? Seguro que sí. Entonces, los aumentos van a llegar en mayo. Los aumentos de paritaria, los aumentos para jubilados o este plus, digamos, para los hogares más carentes. Pero la energía ya venció el 8 de abril. Entonces, ahí me parece que hubo un destiempo, una cosa que no estuvo bien aceitada. El tema de ganancias, por ejemplo, yo lo vi un poco desprolijo también, como ides y vueltas, como que no se terminaba de definir. Entiendo que no debe ser fácil, entiendo que no debe ser nada liviano estar en esta tarea, pero, bueno, yo creo que había equipos preparados, por lo menos se anunciaban que estaban todos estos equipos. Por otro lado, veo una respuesta rápida en otras cosas. Por ejemplo, acá puntualmente la inundación en Santa Fe o en las provincias litoral, la llegada, la presencia, la comunicación. Me parece que hay un poco permanente en muchas cosas. El acercamiento, la disposición. Pero, bueno, falta mucho por hacer. Y sobre todo las realidades económicas, las realidades climáticas, que van cambiando la agenda. Nadie pensaba que estaba todo esto. Y, bueno, seguramente hubo que dar vuelta la página de muchos proyectos y volver atrás y decir, bueno, ahora tenemos que trabajar sobre esta emergencia. Bueno, venimos escuchando que habría fondos para municipios, para comunas, para las provincias, para obras, para proyectos ligados a la seguridad, ligados a las infraestructuras. ¿En eso ha llegado algo concreto? Bueno, de la Nación, mirá, yo ayer amanecí bastante, no amanecí, el domingo me enojé bastante y ayer cartié bastante porque en la Llega de la Capital salió que el viernes a la tarde en Rosario hubo una reunión de referentes del Gobierno Nacional con intendentes de la provincia de Santa Fe. Nosotros ni figurados, por supuesto, no estábamos en la lista, no fuimos ni invitados ni nada y estaban las localidades tan parecidas a nosotros de la zona, ¿no? De Cañada, de Carcarañá, por decirte dos signos políticos diferentes y sin embargo estaban convocados. Estaba el senador de aquí de Iriondo, yo no sé si él nos representaba. Yo lo charlé anoche con él también, le planteé que a mí me parecía que no estaba bien. Digamos, si realmente estaba invitado yo creo que tendría que habernos dado lugar a todos los intendentes también porque, sin desconocer, pero él tampoco puede desconocer la labor ni la función ni el mandato que tiene un intendente. Esas cosas son las que no me gustan, me irritan, me preocupan. Si se quiere trabajar con algunos solos, entonces ahí el diario todavía anuncia que quedaron de acuerdo en volver a encontrarse, ya presentaron proyectos en esa misma oportunidad. Nosotros quedamos siempre al margen, digamos. Entonces, bueno, lo comuniqué con referentes del PRO de aquí de la zona, muy conocidos, que tienen llegada para ver si se puede revertir la situación. Le mandé formalmente al ministro Frigerio, a todos los funcionarios que intervinieron aquí en Rosario, a la parte de hábitat también de la provincia, porque, bueno, hay un montón de necesidades tan reales, digamos, como tiene otra comunidad, las tenemos nosotros también.